¿Dónde estamos? Estamos en Callao Estamos acá en este momento ¿En qué momento? En Callao Nosotros hemos venido desde Moncloa hacia Callao y ahora vamos a caminar a la geografía y luego vamos a bajar hacia el sol y vamos a ir a Plaza Mayor Vamos Ahí está el cine callao el corte inglés ¿Dónde? El corte inglés es ahí Hay otro corte inglés que está por la calle de Estado con el corte inglés que está el caráter Ahí está el importe inglés Pues ahí sigue Pero del año Vamos a ver el letrero azul Sí Más abajo Vamos a ver el letrero azul 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 pero lo voy a dar a las paletas, no, al botón, eh, que te echó a la gente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.